Buenos días a todos, a todas, señora Presidenta, señor Vicepresidente, señor Secretario. Quiero partir estas palabras saludando a las personas que viven en el Distrito 16, que yo tengo el honor, el privilegio y la gran responsabilidad de representar. Quiero saludar a las personas que viven en las provincias de Colchagua, de Cardenal Caro, de Cachapual, tierra que forja su destino desde las personas honradas y trabajadoras que cultivan la tierra, que se adentran al mar, que exploran la montaña. Personas que no se engañan con fórmulas mágicas, pero que sí confiaron en que la Convención puede darle a Chile un Estado moderno, un Estado descentralizado y una nueva y mejor política. Vengo de una tierra que es orgullosa de los colores, de las fiestas, de los símbolos y de las tradiciones que le dan identidad y alma a nuestra patria. Identidad que es capaz de integrar, bajo una sola bandera, la maravillosa diversidad cultural y étnica que construye nuestro país. Somos chilenos porque compartimos una historia y un destino en común. Y ese destino colectivo estará marcado, indudablemente, por lo que nosotros seamos capaces de hacer o de no hacer en esta Convención. La historia nos va a juzgar por eso. Y debemos sentir, todos y cada uno de nosotros, el peso en nuestros hombros de esa historia que hoy día nos junta, desde nuestra diversidad, en este lugar. Hoy vengo a sacar la voz por aquellos que están orgullosos de Chile y que también están esperanzados en el futuro de nuestro país, que confía en que este proceso le puede dar a Chile la propuesta de una Constitución justa, legítima, equilibrada. Estoy acá por los que confían en el orden, en la paz, en la justicia, por los que a pesar de ver con pavor cómo se quemaba Chile, fueron a las urnas con la esperanza de poner fin al caos, de poner fin a la violencia y de construir juntos el futuro de nuestro país. Esta Convención debe ser el antídoto y no un catalizador de la violencia. Una violencia que cuando comienza a justificarse, a indultarse, hace que la gente pierda razonablemente la confianza en que nuestras instituciones son capaces de darnos un orden justo, un orden en paz. Este proceso nació para que volvamos a encontrarnos. ¿Pero qué señal le damos al país cuando la dignidad se reconoce a los violentistas de Plaza Dignidad y se le niega a los vecinos de Plaza Baquedano? Esto se repite en el norte, en el centro y en el sur del país. Vivimos en un país donde hay un sector que hoy es mayoritario en esta Convención, que valida la violencia de los victimarios aliados a su dogma, pero que niega la dignidad de las víctimas cuando éstas piensan distinto ese dogma. El respeto a la dignidad de la persona se ha trincherado hasta tal punto en esta Convención que se han negado minutos de silencio personas asesinadas y quemadas vivas por la violencia, por el terrorismo en la macrozona sur. Señora Presidenta, le digo con todo respeto, no hay que ser Mandela para dar estos gestos, señora Loncón. Solo basta encontrar empatía, empatía en el prójimo, empatía en la condición compartida que antes que nuestras diferencias políticas todos tenemos en una humanidad compartida. Buscando igualdad, buscando Estado de Derecho. Ese es nuestro mandato, que no se nos olvide. Esta Convención debería ser un espacio de encuentro entre distintos, donde empecemos a consensuar desde nuestras diferencias, desde nuestras legítimas diferencias, una proyección común de democracia y no la imposición de una visión ideológica por sobre otra. Hoy, lamentablemente, mientras algunos creen que la democracia solo se limita a la dictadura de las mayorías, otros creemos que la profundidad de nuestra democracia se logre en un conjunto de reglas justas que nos permitan convivir y ponernos de acuerdo de manera pacífica entre distintos, seamos mayoría o seamos minoría en un momento determinado. Las constituciones que se redactan bajo la inconsciencia, que deben regir con mirada de largo plazo, con alternancia en el poder, son constituciones fracasadas y de corta vida. Las constituciones que excluyen y segregan en añicos identitarios de buenos y malos, de opresores y oprimidos, a una sociedad que en realidad es diversa y compleja, son constituciones que aniquilan la comunidad política de sus países. Ya lo hemos visto con nuestros hermanos latinoamericanos que han llegado a Chile y que han buscado en Chile asilo contra la opresión de esas constituciones que son escritas para algunos y no para todos los miembros de la comunidad nacional. Les pido con mucho respeto nunca olvidar que la Convención Constitucional, además de ser una instancia jurídica, es también un ritual cultural. Un ritual que debe darle a Chile la oportunidad de conversar como corresponde nuestras diferencias. La constituyente no solo está encargada de redactar una ley, sino que debe ser también una oportunidad para sanar las heridas, los dolores y administrar de manera justa los conflictos que tiene nuestro país. Conversando, deliberando nuestras diferencias, más allá de posiciones binarias, de botonera, que al igual que la trampa de los plebiscitos de Ibrimentes, restringen, caricaturizan, una visión en blanco y negro de la complejidad de los desafíos que en realidad tenemos por delante. La vida está llena de matices, la vida está llena de grises, la deliberación es un punto de encuentro de nuestras diferencias. La democracia se encuentra en la deliberación y no solamente en la constatación de una mayoría. Lamentablemente, hasta ahora pareciera que esa deliberación es solo una fachada accidental. No olvidemos que en nuestra discusión de los reglamentos no se permitió diálogo y debate. No pudimos conversar debido al voluntarismo absurdo de que la discusión de fondo de esta convención empezara un 18 de octubre, fecha que nos divide, fecha que nos separa. Es eso lo que tenemos que evitar en vez de buscar la unidad, que es lo que tenemos que buscar en esta convención. Pongo a través de estas palabras toda mi voluntad, todas mis capacidades al servicio de volver a construir un Chile en común. Un Chile que a través de nosotros, los convencionales, recordemos, sintamos la carga histórica que tenemos. Un Chile que a través de nosotros puede volver a encontrarse y puede volver a escucharse de buena fe, sin invalidar al que piensa distinto, considerarlo como un legítimo contradictor y no un enemigo a vencer. Este Chile necesita refundación, dicen algunos, pero en realidad este Chile necesita reconciliación. Queridos convencionales, permitámonos escribir juntos un futuro donde todos seamos parte. Permitámonos escribir juntos un futuro donde nuestros hijos puedan crecer en paz, en libertad y en dignidad. Viva Chile, viva la República, viva la democracia. Muchas gracias. Aplausos.